Despierta América te ayuda y junto a la abogada Jessica Domínguez traemos una buena noticia, así que bueno, vamos a conocerla. Sí, adelante, buenos días. Muy buenos días. A diario recibimos preguntas de padres con hijos ciudadanos estadounidenses que quieren saber cómo calificar para una residencia aquí en este país. La historia de esta mañana nos enseñará una de las maneras. Veamos. Mi nombre es Edith Reyes y soy de Chihuahua, México. Mi familia y yo decidimos venirnos porque lo que estábamos ganando mi hermano y yo y mi papá no era suficiente en la casa. Mi papá dijo, ¿qué les parece si nos vamos para allá a trabajar y pues a ver si podemos lograr hacer algo y regresarnos? Las dificultades que enfrentamos siempre fue el miedo cuando salieron a trabajar mi papá y mi hermano. Pues el temor de que me vaya a agarrar la... pues me vaya a agarrar y me van a deportar por ser indocumentado. Todo el tiempo sale un andeán de andar cuidándose de todo porque pues no, no ando uno a gusto. A los dos años de que llegué aquí yo conocí a mi esposo y me enamoré, nos casamos y gracias a él fue que arreglé mi estatus migratorio. Fue de que arreglé, lo primero era esperar los tres años para aplicar y ayudar a mis papás. Mi papá estaba enfermo, él no está bien, pues él siempre ha tenido problemas con el corazón y siempre nos dice lo primero que haga cuando voy a arreglar mis papeles va a ser irme adhechito a México. Dice porque yo no sé si vuelva a ir o no. Gracias a que ahorita su ciudadana pueden tener la esperanza. Mi deseo pues es obtener la residencia para poder salir a ver a mis hermanos, son 12 años que no los miro. Esa es la tristeza de no poder ir a verlo, ese es mi mayor anhelo, poder salir e ir a visitarlo. Una de las cosas que tenemos aquí que tenemos que soportar eso, la nostalgia de la familia porque no podemos salir. Lo primerito, si yo obtengo mi residencia, lo primerito, ir a ver a mi familia con el favor de Dios. Buenos días, ¿cómo estás? Gusto de saludarle. Estoy aquí con las cámaras de Despierta América para hacer que ese sueño se haga realidad. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cómo te sientes al darle este regalo a tu perfecta? Muy feliz, al menos puede hacer algo, devolverle algo de lo que él le ha dado. ¡Linda, muy lindas palabras! Después de 12 años y por fin voy a poder ir a visitarlo. Ahora sí, hermanos, allá nos vemos muy pronto. ¡Mira! Gracias, licenciada. ¡Ay, gracias, licenciada! ¡Qué gran emoción para toda esta familia! El señor Loera calificó para su residencia permanente legal por el hecho de tener una hija mayor de 21 años, quien es ciudadana estadounidense, y por haber ingresado a este país con una visa. Y ahora regresamos con más a la casita de Despierta América. ¡Ay, gracias! ¡Qué maravilla! ¡Qué historias! ¡Me encantan estas historias! ¡Ay, de verdad que ojalá se nos dé la reforma migratoria para toda nuestra gente, para que nos sigamos separando familias!